Oración en la mañana. Querido Padre, está empezando este día y también empieza todo lo que haré, todos mis deberes y obligaciones. Pero Padre, sé que no hay nada que yo pueda hacer sin tu ayuda y por eso doblo rodilla ante tu presencia porque sé que mis fuerzas vendrán de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad, pero ante todo, gracias por llenar mi vida de paz y bienestar. En este día, Padre, quiero decirte que mi vida es tuya y quiero dejarte saber con estas palabras que yo soy tu hijo, yo soy tu hija y cada vez estoy más convencido que la mejor cosa que uno puede hacer es entregarnos por completo en tus manos porque tú siempre cuidas de nosotros. Dame la fortaleza necesaria para seguir adelante con ilusión y por favor mantente a nuestro lado iluminando iluminando nuestro camino y guiando cada uno de nuestros pasos. Me dirijo a ti implorando tu sabiduría divina para guiar mis decisiones de hoy y tu amor incondicional para llenar mi corazón de manera que podamos manifestar compasión y comprensión hacia todos los seres que nos rodean. Pongo en tu presencia a todos los miembros de mi familia y solo pido para ellos el don del Espíritu Santo para que se sientan cada vez más cerca de ti. Por favor mira nuestros corazones nuestras necesidades danos tu abrazo para superar toda tristeza y ayúdanos a alcanzar aquellas gracias que tanto estamos precisando. Dios de bondad te suplico que nunca permitas que las situaciones difíciles las deudas o la falta de oficio me hagan renegar de ti. Ayúdame a siempre estar agradecido con el más mínimo detalle en mi vida porque tú siempre estás ahí colmándonos de bendiciones. en esta mañana oh Padre te pido que tú me permitas conocerte más a acercarme más a ti y a saber cuán grande es tu amor. Ayúdame a siempre buscarte en oración y apoyarme en ti en los momentos de adversidad. sana las heridas que podamos tener en nuestra alma y te pido que cada mañana aumentes nuestra fe para contagiarla hacia nuestro prójimo. Gracias porque confío en que mis metas se cumplirán y que tu bendición recaerá sobre mí. Sé mi escudo protector en este día que va empezando. Ilumina mi camino en este día. Gracias por otro día hermoso mi Padre amado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querida familia de Voz de Aliento los invito a seguirme a suscribirse y a bendecirnos con un me gusta. activa la campanita de notificaciones para que cada día puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Buenos días y muchas bendiciones. por no 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 no